Es un fantástico invitado también, bienvenido, bienvenido. Gracias, por fin, por fin, por fin veniste. Ya era hora, ya. Ya estábamos cansados de estar compitiendo contra ti, por favor, ya. ¿Cómo estás? Bien, bien, vine a divertirme, ya tenía ganas de venir a visitarlos, ando de promoción de una película, bueno, ando con tres que están ahorita en casa. ¿Tanto así? No, pero... Oye, cuando estabas en los churubuscos, no jalabas así, como dicen por allá. Era más organizado. Oye, qué forma, qué forma, ¿eh? Pues hombres, soy de los de igual que Luis. Yo sé, yo sé. Los que queremos en el amor, bueno, y Zahito también. Gracias, gracias. Zahito, Zahito, como tal. ¿Cómo ves la situación del Cruz Azul? ¿Cómo la estás viviendo? Bueno, gracias. No, 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 no te vayas. No, pues es que si van a empezar con los insultos, o sea, ya me van. ¿Por qué no me hablaron cuando está en un buen momento el Cruz Azul? Hace 30 años. Hace 30 años no te conocíamos. Estabas en otros lados. Andamos con Anabel. O sea, por favor. No te vayas en la escuela. Más chiquito estaba yo cuando... Mira, no, a esa edad ya estaba yo. ¿Por qué se dio la torpición con el azul? No sé. En primera, porque desde chiquito, mi papá me enseñó fervientemente a odiar a la América. O sea, ese fue el... Mi papá me dijo, sí, lo que sea menos en la América, perdón. Sí, no, no, no. Está bien. La verdad es que fue bien. En casa de Martí no le hacen lo mismo. Yo te... Gracias, gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. De veras, con todo cariño, sabes que te quiero, pero... Yo sé, yo sé. Mi papá me enseñó a odiar a la América. También tú... Bueno, tú eres villamelón. Sí, a la vez. ¿Cómo le vas a odiar a odiar a la América? No, no. Como en 20 equipos. El que da bien. El que da bien, exactamente. Pero hiciste bien, hiciste bien. Es una buena postura la tarea. Era una buena postura porque en ese entonces, tú sabes, estaba... La máquina iba bien. Hace como... La máquina pintaba. 35, 50 años iba bien. Pero luego ya... Mira nada más, mira nada más las vergüenzas. Esta es la final de 2018, cuando subieron a dos segundos de ser campeones contra la América. A dos segundos de ser campeones y nos quitaron el... O sea, qué vergüenza. ¿Qué? Vergüenza. Bueno, pero lo llevas bien, o sea, ¿no? Con la familia. Sí, sí, sí. Pues ya qué. Con la familia te apapacha. Me buleaban, no. No, me buleaban. Te buleaban, sí. Pues oye, si le vas al Cruz Azul, tienes que estar acostumbrado a que te vaya mal. Es normal, es correcto. Entonces, este... Por eso te dedicaste al cine y te va bien. Y ahora ya decidí renunciar al fútbol, ya no sé nada de fútbol, casi no me entero. Y ahora quiero dedicarme a otra cosa. Es más, estoy pensando en cambiar de equipo algún día. Voy a pensar... En el Toluca estamos con los barros abiertos. Somos cuatro. ¿Tú crees? Le van cuatro a Toluca. Puede ser cinco. Puede ser cinco. ¿Cuántos les van al Toluca? Como cuatro o cinco personas. Sí, cuatro o cinco personas. Yo puedo ser el sexto. Cuando tú quieras. Seguramente le irá muy bien a tu película después de este mensaje. En Toluca. Los invitamos a que vayan a ver Dora. ¿La quedó perdida? Sí, sale el señor Derbez, ¿no? Que no le va el Toluca y te digo que somos cuatro. Pues no importa, está bien. Vamos a ver. No, gente de Toluca. Los quiero mucho. Yo también le gana a nadie. El chorizo power. ¿Qué es eso? Ahí está el chorizo power. Estoy hablando de... Sí, sí, sí. Este es otro tipo de chorizo power. Pero ese es otro tipo de... Ni empiezo. Puedes cambiar power chorizo. O sea, chorizo power, power chorizo. Por eso después de con esto. Estoy hablando del... No, no, no. Ya basta de protagonismos de Sagito, ¿no? Ya, ya basta. No, no, no. ¿No te gustaría hacer una película con Saga? Estoy pensando seriamente en hacer algo, este... Algo grande. Me imagino. Sí. Alguna vez trabajaron juntos dos. Sí, alguna vez estuve... ¿En qué fue la... Ah, claro. Es algo súper impresionante. Muy padre. Muy padre. Hicimos un capítulo de Familia Peluche. Familia Peluche. No me digas. Desde ahí... Hasta hoy me... A ver, fue censurado el capítulo. No, no, no. No, no, no. Mira el salón. A ver, a Sagito. Mi álice psicotriz no es ningún chiste. Si usted siente que se tropieza sin ninguna razón o que sus piernas se enredan de repente, consulte a su médico. Yo lo haría. Ya desde entonces se tropezaba, Sagito. Ya, ya, ya. Era un capítulo de la Familia Peluche donde... Porque no sabemos con qué me tropezaba. No, no, no. Federica inventaba una enfermedad para no trabajar y entonces se hacía la que se enfermaba y se desmayaba. Entonces, al final cerramos con Saga porque... Pusimos unas escenas de él que se tropieza en la cancha. ¿Cuándo? Eso. Pero no. Se ve que no había mucho presupuesto. Y nos hizo el favor de enseñar el peluche. Digo, de ponerse el peluche esto que traía y salió enseñando ahí. Sagito, gran actuación, Sagito. Es jovenecito. Para que veas también. Antes tan abrigado y ahora tan expuesto, ¿no? De hecho, después de ese dije, mucho calor. O sea, no me gusta eso. Mejor estar más a la natal. Sí, sí. ¿Verdad? Oye, qué bien. Oye, cuéntanos de las tres películas. Y bueno, por supuesto, de Dora en la ciudad de Perdida. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué estás en promoción? Estoy en promoción de Dora, que estrena ya este viernes. Y está en cartelera Angry Birds 2. Angry Birds, sí. Y la vida es que es de tus mascotas. La película haciendo una analogía de lo que fue la caricatura, que todos, de alguna forma, ¿no? Vivimos en nuestra infancia. ¿No es que tú andes a cara de Sagito, cuándo? ¿Cómo? La infancia de tus hijos, ¿cuánto infancia tú? La infancia de mis hijos, por eso. Es como si uno lo viviera. Pero si uno lo viviera, está muy pegado a nosotros, por supuesto. Pero no es como la serie, es como más simple, como más, este... Pues honestamente es más... Es hasta didáctica. Es como más didáctica y aburrida. La película no. La película le hicieron, obviamente, mucho más interesante. Tan es así que el sitio este de Rotten Tomatoes, que es un crítico de cine muy duro en Estados Unidos, le dieron 83%, que es una muy alta calificación para una película así. Porque de verdad es una película que no es como la serie de caricatura, que es muy simple. Aquí tiene un humor mucho más picante. Se inicia la película burlándose de la caricatura. Es correcto. Entonces está padre. Estuviste en la primera, ¿no? Estuve en la primera esperando que el short de la vez acabara de hacer entrevistas y diera autógrafos. Me citaron a las 10, llegó como a las 12 y media. No, pero es que... Y trajo hasta a su hijo para que lo presentara. Y hemos hecho un speech muy bonito a favor de los mexicanos y los latinos, que eso me gustó. Bueno, pero es que había mucha gente, había que atender. Yo sé, yo sé. Eso se llama humildad. Yo les decía a todos, me decían, oye, una foto. Y yo, es que me está esperando Martín Ollis. Y me decían, entonces era... No, yo sé, yo sé. Hay que estar con el público, hay que estar con el público. Pero debo reconocer que, y no es cebollazo, generalmente yo no los doy, ya sabes que es así. El short de la vez se ha llevado la película. O sea, tú escuchas al público, la gente, cada vez que participa, cada vez que tiene cosas que pasan dentro de la misma escena, y los gags y el chiste, la gente se mete mucho con el short de la vez. Sí, la verdad, sí. Va a divertir. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo has ido evolucionando? Porque tú ya estás en proyectos fantásticos desde hace muchos años. ¿Cómo has ido caminando en esta situación de la actuación? Insisto, ya estás en el Marquesinas muy importante. ¿Cómo has ido? Afortunadamente. Pues empecé, ya ves, imitando a Jorge Campos. Sí, ya sabes. El superportero. Tenemos mensaje, tenemos un mensaje de Jorjito Campos. Pero en ese entonces no hablaba, pero ya habla. Vamos a escuchar a Jorjito Campos. En ese entonces no decía nada, nada más se vestía de colores. A ver, me mandó un mensaje. Te mandó mensaje, te mandó, sí. A ver. Por un lado. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy les voy a presentar al superportero. Al mejor superportero. No, 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 Eugenio, eres tú. Tú eres el superportero, Eugenio, acuérdate. Pero, ¿cuándo me vas a regalar algo? Habíamos quedado que íbamos a ser socios, que tú eras el superportero y yo era el portero. Le faltaron los antifaces. Ahí los tengo. No me los pude traer hoy, pero te mando muchos saludos, abrazos. Gracias por ponerme hasta allá arriba. Me has puesto lo más alto por tu programa, por tu show, por todo. Gracias, Eugenio. Me da gusto verte. Saludos, que la pasen bien todos. Ahí nadie te quería. Yo te quería recibir, pero los que están ahí, no les creas. Te odian. No, no es cierto. Saludos, superportero. Tú eres el verdadero superportero. Yo, no. Yo era portero delantero. Cuídate. Abrazos. Pues sí, igual, sin poder hablar. Sí, sí, le cuesta trabajo. Y el Luis te ha vuelto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y él me regaló el primer uniforme del superportero, me lo regaló Jorge Campos, me lo mandó de regalo. Y ya de ahí, pues ya me seguí. Nosotros te queríamos también pedir una cosa, Eugenio. Te vamos a mandar nuestro currículum con nuestras cosas que hemos hecho en cine. Ya sabemos que eres director, productor. Escritor, ¿no? Escritor de todos. Escritor de todos. En donde quieras, aunque sean los camellitos, lo que sea, pues queremos participar. Nos gustaría estar también en Hollywood. Ya, cuenta con eso. Cuenta con eso ya, ya. Para la próxima. Ya trabajamos con Paramount, el doctor y yo, haciendo Parque Mágico, que fue una cosa impresionante. ¿En sí, hicieron Parque Mágico? Sí, sí, que ha humillado a todas las que has hecho tú. No sé, no sé. Bueno, no sé todas, pero algunas. Yo sé, Anel. Sí, hay una. Te avisaron, si te dijeron. Sí, fue una. ¡Notable! Exactamente, exactamente. Sobresaliente. Éramos dos castores. Sobresaliente. Necesitamos empezar a negociar para llevarlo a Qatar, ¿no? Y a los Juegos Olímpicos. ¿De qué salía? ¿De qué animal salías ahí? Generalmente salgo de animal. Ahora salía de castor. ¿De castor? Era un ingeniero junto con el doctor. Éramos los jefes del parque. Del parque. Una cosa impresionante. Sobresaliente. No sabes, querían llevar a Sague, pero no había boas, entonces no teníamos nada. Para el siguiente, exactamente. Tener su personaje. No, es una película un poco mucho más tranquila, ¿no? Claro. Claro, no, no, sí, entiendo. Otra cosa, pero bueno. Qué bonito, qué bonito. Yo cuando vi que iba, dije yo, ¿de qué te vas a disfrazar? Exactamente. Me gustaría disfrazar de Saguito. Estaría, para ahora, para Halloween estaría bueno, ¿no? ¿Sabes qué disfraz de ese? No quiero preguntar, pero me lo imagino. Déjalo así. El jugador del América. Está bien, porque sí te espantas, ¿no? ¿Cómo? Se me suele... Corre, claro. Te vas para el otro lado. De eso se trata. Imagínate. Truco travesura, tú dirás. Viernes 13. ¿Cómo dicen aquí? Trick or treat, como dicen en Estados Unidos. Trick or treat, ¿no? Imagínate con Saguito ahí. No, no. Su calabrita. No, como... ¡Ay, el negro es WhatsApp! Mira, Saguito, mira, Saguito. Mira, Saguito. Míralo. Ya le dijimos que se tenía que empezar a tapar un poco más, ¿no? Es correcto, Luisito. Está muy la media, Saguito. Ahora subió también unas fotos con una toalla, ¿no? Ah, sí, sí. De hecho, hicimos... Tú también el de pedas el ejercicio mucho, ¿no? Pues sí, hay épocas. Ahorita llevo un rato que no, porque me han dado en promoción y viajando y no me ha dado tiempo de hacer mucho ejercicio, pero sí me gusta. Sí ando... Ahí estás, ahí estás. Mira, no te pido nada. Es correcto. Muy bien. Así como con mis hijos mientras hago ejercicio. Es bueno. Convivio. Ahí está. No, sí, yo le entro al ejercicio, mi querido Saguito. Yo sé, yo sé. ¿Y cómo es tener... Toda tu familia son actores, actrices? ¿Cómo es la convivencia en Eugenio? O sea, todo mundo líricos, artistas, ¿no? Yo llego a mi casa, por ejemplo, y todos mis hijos me aplauden, ¿no? Es parte de la tradición. Somos actores, una familia de actores. Entonces, cuando yo llego, mis hijos me tienen que aplaudir. Cada vez que digo un chiste, se tienen que reír, se aplauden. Y tú haces lo mismo con tus hijos. Yo igual, si alguien se equivoca, tiene que volver a entrar. Es como una escena. Toma dos, toma tres. Toma dos, toma tres, vuelve a entrar y dime. Si a alguien me falta el respeto, ¿sabes? Entonces, es como muy... No, es difícil, porque eso de estar en una familia de actores, pues tienes como que... Yo me siento con la obligación de que siempre tienes que ayudar a alguno en algo, ¿no? Y a veces no encajan en algún proyecto. Pero, pues, todos se dedican a la actuación. Y luego son críticos el uno con el otro y tal. Ah, sí, si se molestan entre todos. Y mis hijos son bien duros conmigo. Luego, pa' bien, papá, esto no me gustó. Y son así de... ¡Ay! ¡Ay! Pero está bien. Son exigentes. Así es la vida. Así debe de ser. Pero está padre, es divertido. Bueno, pues, muchísimas gracias. Te da que festejamos tu éxito. Gracias por pasarte aquí a Porta Bonitos. Esta es tu casa. Y lo sabes. Eres un genio. Muchísimas gracias. Ya voy a quedarme aquí en lugar de Campos. Me dijeron, ya Campos casi no viene. Me dijeron, antes de empezar, me dijeron, viene cuando se le... ¿Da la gana? Hicha. Activamente, así. Se le hecha un pie, se tiene un problema de gota. Hace cuatro comentarios regulares y se va y cobra, ¿no? Entonces dijimos, mejor vengo yo, que de alguna manera somos uno mismo. Claro. Súper portero. Súper portero. Y entonces, pues, ya... Pero mucho más divertido contigo, ¿no? Sí, yo ya estoy... Me estoy asoleando todos los días para agarrar por loco. Estás tuleando, por favor. Hace falta un poco el acento. Pero lo vas a llevar. No, 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 no. ¿Y qué dijo Campos? ¿No les pasa? Sí, se ríe, se ríe. Luego se ríe. Dije, yo quiero esa chamba, oye. La queremos todos. Vengo cuando quiero, cuando hablo, no se me entiende. Me río, me río sin problema. Me río. ¿Estás de acuerdo? No, Arturo. Es maravilla. Listo. Es diferente. Me dice, Mujero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Cuál es el siguiente mundial para ver si...? Catar y tenemos Juegos Olímpicos en Tokio, o sea, que te quedamos de este lado. Está bien, porque ya no está, ya no está Bustamante, ya no estoy yo en Televisa. Sí, 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 acá te queremos. Se arma, ¿no? Vamos a ver cómo. ¿Cómo no? ¿En serio, eh? Ya está grabado. Ya, grabado. Bueno, vamos a revisar. Pero voy a tener que hacer que... Bueno, nos va a quitar la chamba, doctor. Si los payasos aquí, todos somos tú y yo. O sea, ¿qué está pasando? Tranquilo, Derbez, por favor. Nos voy a tener que arrastrar por el piso, como decía con el Wiri Wiri, con José Ramos. Ah, sí, sí. Con el hooligan. Con el hooligan. Lo que sea por el rating. Es correcto. Número. Gracias por ver el video.